Cuando hubo una elección en Estados Unidos, así como la que va a haber, fue candidato Clinton y él decía que cuando pensaba qué hacer, qué hacía falta, él se contestaba la economía y le agregaba otra cosa que no puedo decir. O sí, la economía tonto, lo decía más fuerte, porque hacía falta atender la economía. ¿Qué hace falta ahora? Pueblo, que se siga pensando en el pueblo, que no haya divorcio, que el gobierno siga atendiendo al pueblo, respetando al pueblo, escuchando a todos, pero dándole preferencia a los humildes. Y eso va a llevar a que cada vez se tenga más apoyo. ¿Por qué fracasó un hombre bueno como Madero? Porque no pudo o no entendió de qué era importante tener el apoyo del pueblo para transformar. Por ejemplo, él quería al principio la alianza con Zapata. Zapata también quería la alianza con Madero. Pero los intrigantes hicieron su labor de zapa y los separaron. Y se quedó sin esa posibilidad de contar con el apoyo de campesinos. Y al final se quedó sin base social de apoyo. Se entregó a estos militares autoritarios, represores, quienes lo traicionan. Todos, Mondragón, Huerta, todos. Se habían, el mismo Bernardo Reyes, Félix Díaz, todos, 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 todos. Habían hecho carrera militar reprimiendo indígenas. Huerta estuvo de militar en Guerrero reprimiendo campesinos. Estuvo de militar en Quintana Roo reprimiendo mayas. Estuvo de militar en Sonora reprimiendo yaquis. En Quintana Roo, después de que quemó, Acumal se llama el pueblo. Todavía está. Nada más que ahora es parte de la zona turística. Ese pueblo lo quemó Huerta, lo nombraron general. Y todavía Madero, que era un hombre bueno, lo nombra general de división. Entonces, ¿quiénes celebran el asesinato de Gustavo Madero? Primero, primero la detención y luego el asesinato de Francisco Madero. Los fifís, esto está en la historia. Ahí recomiendo a los jóvenes, para la historia de la Revolución Mexicana, los tomos de Alfonso Taracena, porque cuenta día tras día todo lo acontecido. En vez de irse a interpretaciones, yo recomiendo esos tomos, porque Taracena, además de que vivió mucho tiempo y fue testigo, porque cuando la Revolución era niño, pero poco después empezó a ejercer el oficio del periodismo, y vivía en los archivos, trabajó mucho tiempo en el Universal y en otros periódicos. Entonces, narraba día con día. Entonces, ahí abrata la escena de los fifís, que eran como juniors de las familias acomodadas, que salían en los carros que había entonces a celebrar el asesinato de Gustavo, que fue un crimen atroz. Y esos fifís, jóvenes conservadores, quemaron la casa de los maderos aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo se transforma un país? ¿Con los fifís, con los dueños de los medios de comunicación, con los potentados? No, esos son amigos de mentira y enemigos de verdad, no todos. ¿Con quién se transforma? Con el pueblo. El pueblo es agradecido, el pueblo sabe corresponder, el pueblo no traiciona. Entonces, hacia adelante, ¿cuál es la recomendación? No dejar de atender al pueblo. Ah, aquí está. Creo que hay una colección que se vende en Purrúa. Vamos a aprovechar para hacerle… ¿Usted resume, por Dios, y aparte de la colección? Sí, de Purrúa porque a pesar de los años se mantiene todavía como librería y no son grandes negocios. Los libreros se enriquecen. Yo recuerdo mucho al dueño del sótano, al dueño de la Gandhi. Ya les platiqué lo que pasó un día con él, que llegué, era yo jefe de gobierno electo. Llegué a la Gandhi, allá en el sur, donde estaban los coyotes, ¿cómo se llama ahí? Miguel Ángel de Quevedo. Y quedé en verme ahí con una persona. Había entonces un restaurante y no llegó, me dejó plantado. Y estuve ahí viendo los libros y un señor me regaló un libro. Ya cuando iba yo a salir, me dice el de la puerta y su recibo. No, pues me regalaron el libro. No, no lo puedes sacar. Pues ahí está. Pensó que me lo estaba yo robando. Y se enteró el dueño. Entonces regresé como a los 15 días, porque me quedaba cerca de la casa, a otra reunión con otra persona que sí llegó. Y me fue a ver el dueño con un moral, con los 10 tomos de historia de la Ciudad de México que escribió Fernando Benítez. Es que lo recomiendo, lo recomiendo, los 10 tomos. Esa fue una edición, fue un trabajo de investigación que financió el gobierno en la época del maestro Han. El trabajo de investigación lo hizo Fernando Benítez. Me dio los 10 tomos en desagravio por lo que me habían hecho de quitarme el libro. Me sirvió muchísimo para conocer mejor la ciudad, toda la historia de la fundación de la ciudad. Y es un muy buen trabajo de investigación de Fernando Benítez. Pero bueno, aquí está la historia. Entonces, para transformar hay que apoyarse en los pobres, en el pueblo raso, también en las clases medias. Porque hay clases medias o hay integrantes de clases medias con mucho humanismo que a pesar de que han salido adelante con el esfuerzo, con el estudio, no se vuelven egoístas, no se vuelven arribistas o lo que yo llamo aspiracionistas. No se vuelven ladinos, no se vuelven clasistas, no se vuelven racistas. Pero hay que apoyarse en el pueblo. Entonces, un político que nada más está pensando en su grupo o piensa que la política se hace en la élite, arriba en la cúpula y nada más piensa en la llamada clase política y cree que desayunando, comiendo, cenando con políticos, ya, con eso, se va a colar, entre comillas. No, ya eso no sirve. Ahora es el pueblo el que va a decidir y nos acaban de dar una lección. Esa es la lección de la elección, no menospreciar al pueblo. Ustedes creen que no están sorprendidos los de arriba, los políticos tradicionales, con lo que sucedió. No acaban de entender, es muy real, pero eso que dijo la señora, pero si veníamos en el avión de Madrid y todos los que veníamos ahí en primera clase, como que llevó a cabo una encuesta, todos íbamos a votar por la señora Sochi. ¿Qué pasó? Pero así, muchos, sorprendidos, y luego los engañaron. Pero fue una cosa inédita, única. Ya también había pasado cuando el 88, o sea que nadie esperaba y el pueblo tuvieron que meterse a hacer el fraude. Pero esto, porque gastaron muchísimo dinero en redes. Por cierto, acaba de escribir, ya apareció, Tom, ¿cómo se llama? Tim Golden. Acaba de escribir otra vez sobre un refrito, sobre lo mismo del narcotráfico. Este, y le mandó una carta a Jesús, pon la carta. Este, y ya Jesús le contestó. No, pero qué bueno, ¿no? ¿Cómo la carta de él o la...? La de él. ¿Por qué no la lees? ¿Para qué? Si te la manda a ti. Premio Nobel. Del periodismo. ¿De la caída del Marcoso, presidente, le han informado si hay alguna aplicación? ¿De la...? ¿La caída del Marcoso, para el nivel mundial, le han informado si hay alguna aplicación? Ah, sí, 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 en el aeropuerto, en los vuelos, sobre todo. Bueno, vuelos internacionales, están saliendo sin mucho problema los vuelos nacionales, pero los internacionales, por la conectividad que se tiene a nivel mundial, sí están teniendo demora. ¿Los sistemas del gobierno federal están...? Sí, aquí no tenemos problema. ¿Son los problemas de los bancos? Sí. ¿Los sistemas del gobierno federal están...? Esta es la carta que el 17 de julio envió Tim Golden de esta organización propública que hizo su reportaje el 30 de enero de este año para hablar de... bueno, ahorita abordamos. Bueno, la carta dice así, está dirigida a mí, Jesús Ramírez Cuevas, como coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia. Dice, estimado Jesús, estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador. El nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense, que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Entre otras cosas, los documentos indican que en una primera fase los agentes de la DEA identificaron al mismo candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación, a pesar del posible impacto en la relación bilateral que tendría cualquier intento de levantar cargos en Estados Unidos en contra de un importante candidato político de México. Los documentos y entrevistas que también reiteran lo que ya reportamos en enero, y esto es algo muy importante, que los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que la obra presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. O sea, lo que queda claro es que los agentes nunca encontraron evidencias, es lo que el reportero está reconociendo. ¿Tienes algún comentario al respecto? Otra pregunta que tenemos surge de una información que fue publicada el 8 de febrero por mexicanos contra la corrupción y se basa en una carta del general Sandoval al fiscal general Gertz sobre el caso de nombramiento de alguien en la Fiscalía General de la República. Y bueno, las preguntas que sobre este asunto tienen es, número uno, según muestra la carta, el general Sandoval estimó que había información creíble que vinculaba al teniente coronel en retiro, Silvio Hernández Soto, con el narcotráfico. Esa información incluía informes de la inteligencia militar y también del expediente de la Fiscalía General de la República de la llamada operación limpieza en la época de Felipe Calderón. La pregunta dos, ¿fue separado del puesto en la Fiscalía General de la República el coronel Hernández Soto o se le impidió acceder a dicho puesto? Tres, ¿no sabía el general Audomaro Martínez en esos antecedentes cuando lo apoyó para el puesto de la Fiscalía? Cuatro, ¿cómo respondió el general Martínez a la información sobre su ex colaborador de la campaña del presidente López Obrador que proporcionaba a la Fiscalía por el general Sandoval? Y cinco, aparentemente el coronel Hernández Soto consiguió más tarde un puesto en la Guardia Nacional. ¿Cuál fue ese puesto? ¿Tuvo Hernández Soto algún apoyo del general Martínez para conseguir ese trabajo? Si me pudieran contestar hoy o mañana en la mañana, se lo agradecería mucho porque vamos a publicar el reportaje mañana al mediodía. Sucedió que lo publicaron hoy a las cinco de la mañana. También agradecería mucho que me respondan directamente y no a través de otros medios, es decir, La Mañanera, como se está haciendo ahora ya después de que publica su artículo. Sin más, por el momento te envío un cordial saludo. Pues es que ayer me informó Jesús que le había enviado la carta y ya parece juez del Poder Judicial de México. Te damos doce horas de plazo para contestar. Bueno, lo que le planteé a Jesús es que le preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido. Si él responde, le doy una entrevista después. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Que responda. Las preguntas que quisimos, ya que apareció de nuevo porque se llevó seis meses. ¿Cómo a nosotros nos da? ¿Cuántas horas te da a ti? ¿Doce horas? Doce horas. Y él se llevó seis meses en contestar. ¿Qué le contestaste tú? Ahí va la respuesta del día de ayer. Dice, estimado Tim Golden, hago una puntual respuesta a tu carta del 17 de julio pasado. Mencionas tu reportaje del 30 de enero de 2024, donde planteas la duda de si hubo dinero del narcotráfico en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y anuncias un nuevo trabajo sobre el mismo tema. Tu carta confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué publicarlo? Afirmas que en los documentos y entrevistas que publicas, los agentes de la DEA nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Eso es lo que él dice, confirmando que no hay pruebas. Entonces, me pregunto si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo? El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder una serie de preguntas sobre tu trabajo. ¿Por qué no has respondido? Te recuerdo cuáles son las preguntas que te hizo el presidente de México y que siguen sin respuesta. Uno, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra del presidente? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Eres periodista contratado por ProPublica o te pagan y cuánto por reportaje? ¿Te encargan la investigación o la propones? Cuatro, ¿quién te convenció de que era importante hacer el reportaje? Cinco, seis, ¿de dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio o de los de arriba. ¿Cuál fue tu criterio para escoger tus fuentes? Si, además de los agentes o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? ¿Y aquí en México, a quién consultaste? Aún falta tu respuesta, tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México, por lo que resulta una obligación ética de tu parte aclarar al público todas las dudas y falsas acusaciones que surgieron a partir de su publicación. Con respecto al nuevo trabajo que vas a publicar, las preguntas que haces no le corresponden al presidente de la República responderlas, sino a la Fiscalía General de la República. Atentamente, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social de Presidencia. Es interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero hacer un reportaje en enero, secundado por el New York Times, ya va mejorando mi inglés, ¿verdad? Bueno, a la par que la señora Anabel Hernández hace lo mismo, teniendo todos como fuente principal a la DEA, es muy extraño porque todo esto se da en vísperas de las elecciones. Acuérdense que 15 días antes de la elección, Anabel Hernández publica un libro, sin pruebas, de ningún tipo, acusándome de haber recibido dinero del grupo de Sinaloa, sin ninguna prueba, de nada, mintiendo. ¿Qué periodismo es ese? ¿A qué intereses obedecen? ¿Quiénes son sus jefes? ¿Con quién trabajan? Tienen al mismo tiempo la doble chaqueta de periodista y de agente. Es muy interesante el tema porque no es cualquier cosa, es tratar de socavar la imagen, dañar el prestigio del presidente de México. No es Andrés Manuel, no es AMLO, es la investidura presidencial. Y al presidente de México se le debe de respetar. Desde luego, si hubiese pruebas, pues entonces sí, acusarlo y pedir investigación y castigo. Todos los ciudadanos, mexicanos o no, tenemos la obligación de combatir la corrupción y actuar con honestidad. Pero si no hay pruebas y son calumnias, fíjense que ahora con el caso de Ayotzinapa, lo mismo. Bueno, como me metí a indagar personalmente cómo estaba a desenmarañar todo, me encuentro, para mi sorpresa, un libro de Anabel Hernández que se llama La noche de Iguala. Y ahí ella sostiene de que la desaparición de los jóvenes tiene que ver con que se traficaba droga de Iguala a Estados Unidos en camiones que salían de Iguala. Esto según un informante, que los muchachos al tomar uno de esos camiones se encuentran que tenía droga. Y entonces el capo mayor, en ese entonces en Iguala, que la señora Anabel dice que ni siquiera ha sido tocado, nadie ha reparado en él. Esto sostiene en el libro. Ordena que le den un escarmiento a los jóvenes. Según el informante de la señora Anabel. Y como este capo mayor tenía el control de los militares de Iguala, son los militares los que agarran a los muchachos y los llevan al batallón. Y que luego, cuando se arma el escándalo, estalla el escándalo, el capo le dice a su informante de Anabel que se les había pasado la mano, que él no quería que fuera tanto el escarmiento. Entonces, estamos hablando. Ella después es testigo en Estados Unidos y sostiene lo mismo para defender al juez de barandilla de Iguala, que estaba esa noche, al cual le dan asilo en Estados Unidos, el Departamento de Justicia. Lo asilan porque él sostiene que los muchachos no estuvieron en la comandancia. Cuando hay otros informantes que dicen que sí, que de ahí se los llevaron policías. Pero este juez pide asilo, va de testigo a la señora Anabel y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos le dan el asilo sosteniendo de que el operativo de desaparición de los jóvenes no pudo ser realizado por autoridades municipales, ni por policías municipales, ni por la banda que dominaba en ese entonces, sino que fue lo más creíble, factible, el gobierno federal con policías federales. Se avientan ese juicio a partir de las declaraciones de la señora Anabel y le dan el asilo. Pero bueno, mi pregunta es, si es algo tan grave, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la desaparición de los jóvenes y todos queremos conocer la verdad y saber dónde están, ¿por qué ella no da a conocer la identidad de su informante? ¿O quién fue su informante? ¿Por qué no ayuda en eso? No, no, que posiblemente pudiera ser un detonante, habla de un quinto autobús que desapareció. Sí, sí. El GIEI en su informe también habla de eso. Sí, sí, sí. Pero ese complemento de que fue el capo. Eso no lo menciona el GIEI. ¿Y por qué? A ver, ¿quién es su informante? Bueno, a mí me llamó la atención porque todas las acusaciones en contra mía son de informantes y no presentan ninguna prueba y mienten. ¿Quién está detrás de esto? Pero además, ¿quién quiere, en el caso de Iguala, socavar a una institución que es importante para el Estado mexicano como el Ejército? ¿A quién le conviene? Y en mi caso, ¿a quién le conviene tener un presidente bajo sospecha, débil? Nada más que todo eso se tiene que ir aclarando. Y esto tiene que ver con venganzas cuando detienen al general Cienfuegos. Y le pido al presidente Trump que nos mande el expediente, porque no estamos hablando del general Cienfuegos. No, es el secretario de la Defensa del gobierno de Peña Nieto, secretario de la Defensa, que lo detienen. Es una institución, no hablo del general Cienfuegos, hablo de lo que representa. Y resulta que se pide el expediente, nos mandan el expediente porque el presidente Trump tenía un trato respetuoso con nosotros. Y no hay pruebas, la DEA fabricó todo, una venganza contra el Ejército. Y yo sostengo que fue porque el Ejército no se subordinó. Porque hay un embajador de Estados Unidos en la época de Felipe Calderón que dice en los cables de Wikilique que ellos desde la embajada daban órdenes a la Secretaría de Marina para actuar. A la Secretaría de Marina de México. Y que además habían entrenado a los marinos mexicanos en el Comando Norte. Y como eso posiblemente no lo pudieron hacer con el Ejército, es más, ese mismo embajador se quejaba y acusaba al Ejército de no cooperar. Hasta yo, esto fue cuando asesinaron a Beltrán Leiva, que se atrevió incluso a hacerlo público el embajador. Puse en mi Twitter que respetara la soberanía del país, que no abusara de la debilidad y de lo servil del presidente de México de ese entonces. Es muy interesante todo esto. Yo creo que hay que acabar con estas cosas, porque no es nada más estar cuestionando el periodismo que hace ahora el proceso o el periodismo de Carmen Aristegui o del Reforma, de nuestros camaradas del Reforma, de Junco y Samarripa, o del Universal. No, 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 no. Esto es un fenómeno mundial y es una manía que viene de lejos, que desde afuera quieren dominar en países que somos libres, que somos independientes. Imagínense cuánto nos ha costado históricamente ser una república soberana para que cualquiera venga como era antes e hicieran lo que les daba la gana. Por eso es interesante el tema. Hay que seguirlo. En los dos meses que nos faltan vamos a seguir con Tim Golden y con Annabelle y con los medios, con New York Times, todo, todo, todo. Vamos a revisar esto y ojalá y después que nos conteste Tim Golden, lo invitamos aquí y hacemos la entrevista pública, así como vamos a hacer la entrevista con Nancy. ¿Cuánto pasa? Pues ya, pues ya tiene, ya hay que decirle que cuando quiera venir que venga, son estas entrevistas. Y también aprovecho, porque no todo es polémica, aprovecho para decirle que ya estamos preparando el homenaje que vamos a hacer en la mañanera a todos nuestros paisanos migrantes. Puede ser que ahí se presente algo de la guerra, pero que se vayan preparando, les vamos a avisar con tiempo qué día va dedicado a ellos. Y estoy seguro que les va a gustar mucho el homenaje, lo van a celebrar, porque lo tienen muy, muy, muy merecido. A ver si vamos a ponernos de tiempo, un mes, le ponemos de una vez el día, a ver, estamos a 19, el 19 de agosto, ¿qué cae? Es lunes. Está bien, ¿no? Ya, 19, para que vayan reservando ya el tiempo, paisanas, paisanos. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a poner de acuerdo, porque les tenemos una sorpresa. O sea, va a estar bien el festival, el homenaje para nuestros paisanos. Bueno, vámonos a desayunar.